¿Dónde refrescar el sol, el calentamiento que está haciendo en este momento? En toda España. Pues mira, acá en estos parques se viene a refrescar el calor y el vapor que está haciendo. Y el punto de estos que está ahora mismo con muchos árboles hace un poquito de brisa. Por aquí se puede estar un rato a gusto y sentarse y conversar y refrescar un poco. Siempre buscando que hayan árboles, que sean parques y que tenga también así como este un lago. Acá viene todo el mundo a sentarse, a pasar un rato con su familia. Y aquí tenemos un lago que eso atrae un poco de frialdad y es agradable para el cuerpo. Y sin duda se siente el fresquecito del agua. Además tiene que acercarse un poquito al bordillo del lago. El lago está lleno de agua, pero bueno, está bastante turbio el agua, bastante sucia, pero es un lago para los animalitos. Para los patos, para las palomas, beber agua, esas estructuras que están ahí en el medio, pues son una, tienen un motor de bombeo, son una fuente de, de bonita, pero. Está la señora tratando de alcanzar una pelota de un niño, pero se puede caer ella. Se puede dar un chapuzón. Puede quedar grabada aquí, filmada. Ha tenido suerte. Qué belleza, mi gente, qué belleza es ver esta naturaleza viva en el centro de las comunidades de la capital de Madrid. Estos parques tan hermosos donde se puede venir a refrescar un rato a la tarde, al mediodía, a cualquier hora del día. Son parques bastante, bastante bonitos, verdes, libres de contaminación, bastante público, gratis, familia, que es lo que interesa. Son parques públicos y gratis. Aquí puede venir todo el que lo desea, a cualquier hora, cuando lo desee y con quien lo desee. Traer a sus niños, a sus pequeños y disfrutar un rato de, de esta naturaleza viva y de los animalitos. A los niños les encanta ver a los animalitos, así rodeados de naturaleza y. Todo bien verde, bien verde. Habitan muchas palomas, muchos patos, muchos, muchas aves en este parque. Que la verdad que me gusta venir mucho por esta zona porque como queda cerca de casa, pues igual se viene andando y no, no hay que pagar nada para venir, ni transporte, ni entrada, ni nada. Todo es gratis y de los más bonitos públicos. Ya es bastante, son las 8 de la tarde, pero aún, aquí estamos en la sombra, pero el sol está bastante fuerte todavía. Está bastante fuerte, lo que se dice afuera, el pavimento está bastante caliente, pero te puede refrescar en estos parques tan bonitos de naturaleza. Aquí tenemos todas las tuberías, mira, toda la instalación del bombeo de agua. Porque aquí parece que está, aquí parece que está la bomba, lo que es la bomba, el motor que impulsa el bombeo de agua, la turbina, que en estos momentos no está funcionando, pero está muy bonito. Y dispara un buen chorro de agua bastante alto en su momento cuando se está funcionando la fuente, el bombeo de agua, muy bonito todo. Las personas vienen a pasarse el rato también y a sacar sus mascotas. Es un parque muy grande, muy diverso y las mascotas también salen acá a disfrutar y a pasear y a refrescar de la calor que actualmente está azotando a Madrid. Vamos a seguir caminando por acá. Gracias. Gracias. Que naturaleza más bonita. Los animalitos corriendo, los perritos, las mascotas que vienen a saludarse todas las tardes, a refrescar y a conversar en su idioma. Acá tenemos un área de... ...de voleibol de playa. Por allá se puede apreciar al final un área de voleibol de playa y tenemos también un área aquí de... ...de gimnasio, deporte al aire libre para las personas, para todo el que lo desee, pero mayormente... ...son las personas de la tercera edad a las que hacen este tipo de ejercicios al aire libre. Y como que no cuesta nada hacer ejercicio para la salud y es gratuito, pues siempre está al alcance de todos. Gracias. 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 A ver si se puede apreciar. Tienen una bolsita. Tienen una bolsita. Mira ahí por ejemplo. Esa bolsita que tienen ahí que es es como si fuese una casita una casita para para los nidos de las aves de las cotorritas. Acá. Yo creo que las palomas no ponen en ese tipo de nidos pero pero las cotorras los pajaritos pequeños si ponen en esas en esas jaulitas que le hacen con una bolsita para recoger incluso su desperdicio y si pueden vivir y reproducirse acá en los parques. Bien. Mi gente esto es el centro de Madrid. El centro de Madrid tiene todas estas áreas súper que bonita para la recreación y abierto al público sin que cueste nada. Mira acá como las aves las palomas vuelan porque reconocen que allá al final le están dando comida algunas y pues todas vuelan hacia allá. La familia que está allí que le echa pedacito de pan de cositas galletitas harina trigo lo que lo que estén comiendo ellos pues le echan su poquito y allí vuelan todo ello a comer. Muchas personas vienen y le traen comida solamente para verlo a su alrededor. Acá tenemos otra área, otra área de baloncesto, voleibol de playa. Acá tenemos más personas, hay mucha más gente para esta parte, más niños. Muchas gracias. Tenemos unos césar muchosículos y todas señores de niños. Bueno A ver, comenta si identificas el lugar Y si has venido por acá Si conoces Si eres de Madrid Y sabes donde me encuentro Pues te estaré leyendo en los comentarios Así que nada Vamos a salir A seguir caminando Y vamos hacia la entrada del parque Para retirarnos Un saludo tengan todos Chao Chao